¡Aplausos! ¿Cómo está mi gente, carnales? ¿Pero qué le pasó a Pedro Parilla en Uruguay? Nos cambió, cambió de tamaño. Nos cambiaron los premios platinos. ¡Perfectamente! ¡Bienvenido Henry Silva, el equipo que siempre abraza! ¡Gracias a esto! Vamos a comenzar nosotros para que nos den un está que quema de una vez. Así es, está muy guapa hoy. Pues gracias, me hice un cambio de look. Sí, se hizo como que la queratina porque las trenzas están como más ubicaditas, están más lisitas, estás bella. ¡Buenos días, Venezuela! Y vamos a arrancar un especial de Puro Picante y lo haremos como Dios manda, ganándonos esos chilenos dorados. Y es que yo le estoy agarrando el gustico a esto de traer invitados a esta sección. Y hoy boté la casa por la ventana. Sí. Porque nos visita una excelente actriz. Una súper mujer, talentosa y muy querida por todo el público venezolano y por nosotros en especial. Así es. Para mí también es una gran mujer. Estoy segura que los de aquel equipo ya están envidiosos cuando vean a la señora. Y está que va a estar sentada en esta sierra. Yo la dejo tranquilita. Me dejé a ti, amiga. Yo la dejé adelante y me metí en un bolsillo a los de la producción para que nos las pusieran a nosotros. Y hoy la tenemos en nuestro estudio para que nos cuente absolutamente todos los detalles y las impresiones de su pintoresco personaje en nuestra superproducción dramática Entre Tomor y Memor. Y recibimos con un fuerte aplauso a María Antonieta Duque. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Felicidades! Gracias por este mensaje. Aquí tienes una tía, una tía. Y a ti también, mi amor. Pues cómo le va, cómo le va a la rica, guay. ¡Bienvenida! ¿Dónde está la peluca blanca, por favor? Bueno, ya, ya, por fin. Yo estaba deseando que pasaron los días. Ya se descubrió. Ya le dijo la verdad. Es verdad. Ya le quitaron la peluca. ¿Cómo le va? ¿Cómo le está yendo con la novela? Cuéntenos un poco más de ese personaje. Está divertido, la rica, guay. Ay, no, contentísima. Ya va, mira aquí, palabra. Ven para ayudarte. A ver, te ayudo. ¿Qué significa que estamos en vivo? Estamos en vivo, yo aquí te ayudo. No, yo no me senté. Gracias a ti, vamos a tener cuatro chirelas, así que yo estoy aquí para ayudarte. No, contentísima del feedback que siento en la calle con la novela, la respuesta del público, ya están hablando como rica, guay. Siempre me dicen, porque se dieron cuenta que ella siempre dice una salsa, cual dijese el nombre a un poeta, nombre a un autor. Y bueno, a eso ha gustado mucho también a los hombres. Tengo por ahí varios chicos. ¿Qué te escriben por las redes sociales? De todo, de todo. Pues es verdad que está muy cómico y muy divertido. ¿Usted se la disfrutó con ese personaje? ¿Se la gozó? Me divertí, pero también tuve que estudiar muchísimo. A diferencia de mis otros compañeros, ya cuando vamos a mitad de novela, nosotros ya leemos y en dos minutos haces... Y haces... No. Con la letra y habla tan rebuscado y la forma de ser de rica. Y respetando al escritor, que está tan bien escrita, yo decía, no, yo tengo que aprendérmelo como está. Y bueno, me tocó estudiar más que mis compañeras, lo pensaré para los próximos programas. A la hora de pedirle cuánto voy a ganar. La bonificación. ¡Ay, cuando Simón Pestana estuvo aquí en el estudio, yo le pregunté por qué era un villano muy malo. Y le pregunté si había visto alguna película, algún villano de la historia, de alguna telenovela, para utilizarlo para su personaje. Cuando te dijeron de Rick Aguay que era pintoresco, que era algo entre la comedia con la malicia, ¿te fijaste en algún personaje, alguna película que te gustara? ¿Lo creaste tú misma? No, no me quise fijar en ningún personaje, porque ya ella era tan pintoresca. Tan auténtica. Y ella tenía la auténtica y todo lo que dice rica, que yo dije, más bien, eso me asustó un poco. Amo la comedia, vengo de trabajar en comedia, pero también la respeto. Y creo que mientras más la hagas con verdad, mientras más creíble sea, ya todo eso, ya ella lo tenía, lo que ella dice. Entonces dije, no, yo voy a tratar de que sea creíble, de que llegue a toda esa gente, que se divierten. Y yo creo que ha funcionado sin necesidad de ponerle más. Ese es el reto del actor, crear su propio personaje, con sus ideas, con su fórmula, para dar ese resultado. Y ese resultado lo tenemos en pantalla. Por favor, señor director, si nos puede colocar las imágenes. Entonces ahí tenemos, ahí tenemos. Ahí la estamos viendo. Conversandito, con sus palabras locas. Aparte que te voy a decir algo, no solo J.Lo usa ese peinado. Ah, ¿viste? También es rica guay. Medio me lo criticamos, decían, ¿y por qué te haces ese moñito? Yo dije, ya vas a ver. Bueno, y aquí yo vi a Mariel también la vi un día con el moñito. Sí, con piel de ti. ¿Viste? Yo decía, le van a ver a varios moñitos. Yo también me lo hice, pero parecía un pude. No me gustó para nada. Bueno, las reto a todos a ver un día todas con el moñito de riquito. Rika, sin duda, es un personaje muy auténtico. Yo lo disfruto muchísimo porque además de ser un poco alocada, es auténtica y es muy emotiva. Creo que está diciendo presente en todas las historias de la telenovela y ahí está para ayudar a cada personaje, para decir, hey, para aconsejarlos. Y esto de dar frases, poéticas, creo que es una de las cosas más cómicas. ¿Qué fue lo más difícil para lograr este personaje? ¿Qué fue lo que más se te hizo difícil? No, bueno, también ella habla spanglish. Ella aprendió inglés en la cárcel con una trinitaria. Entonces esa parte yo decía, ajá, ya va. Ella aprendió a hablar inglés tarde, porque es mentira que aprendió Chama. Es mentira que tenía que hablar el inglés perfecto. Entonces traté de que fuera, no me preocupé mucho por esa parte. Al principio sí, que tenía a mi sobrina loca, ¿cómo pronuncio esto? Lo estoy diciendo bien. Y después me relajé. Y dije, lo voy a tomar con calma y me voy a divertir, porque yo creo que si yo me divierto, eso llega y la gente también. El público se divierte. Totalmente, ¿no? Y aparte, con un elenco maravilloso, haciendo escenas con Flavia Aglés, que no saben lo que me divertía. Aprovecho para mandarte un beso, Carmen Sirigilla. María Antonieta. El otro equipo nos quiere robar puntos, adelante. Bueno, aquí la gente sabe, el que trabaja aquí sabe cómo es, que María Antonieta vino porque es amiga de nosotros. Es verdad. Así que la sentaron allá porque dijeron, bueno, vamos a complacer a Kermit. Totalmente, embarazada. Que se embarazada de que tenés la consideración. María Antonieta, estás hermosirijilla, como dice tu personaje. Y nosotros estamos encantados de que nos acompañes en este día tan especial aquí en Portada. O sea, ayer en la telenovela, que como estabas relatando, se descubrió todo, también te lanzaron una cachetada que te dio María Antonieta. Yo quiero que aprovechemos de contarle un poco al público que está pendiente de cómo se realizan esas escenas. Por ejemplo, se ensayan, son de verdad, duelen, no duelen. ¿Qué pasa cuando de repente tienes que maltratar o te maltrata uno de tus compañeros? Pero sabemos que es una actuación. No, no, es muy divertido. Gracias a Dios, María Ale me quiere. Incluso suavecito. Que aprovechan y te duelen. Te suenan. Pues fue divertido hacerlo. Más bien había partes que teníamos que estar, era el enfrentamiento de ellas y que teníamos que estar como más serias. Yo convenciéndola. Ella molesta dentro de la emoción que fui yo la que la estafé. Pero, este, y que no le diera, ¿sabes? O que no me diera a mí. Si cuando pasa de verdad, a veces molesta si te la llevas mal con la persona, pero a veces la adrenalina ayuda. Gracias a Dios no me la dio de verdad. Es verdad. Mira, Dani Luzcategui, yo sé que tú eres muy amigo también de María Antonieta Duque, pero tú no le preparaste este material que yo le hice. Ajá. Me enseñaron a dejar a la gente knockout. Así que si quieres venir por más, te doy una cancha. Vente, pues. Ay, mene. I hope not. Vale decir, espero que no. Amor verdadero. Como dijese el bardo crecolatino. Amor verdadero. Esta que está aquí. ¿Estás insani? Vale decir, tú estás lo que erigí yo. Si yo hablo, lo más seguro es que Carluchín pierde a su novia. La maroma y el truquito. Y ladrón que roba a ladrón. ¡Carmen! ¿Qué? ¡Trust me! Vale decir, créeme. ¿Cuál dijese el trovador de los años 1600? ¡No le pegue a la negra! Repeat after me. Ajá. English. Hing-glitch. Tenga paciencia, buena amiga. Yo haré de usted un ser angloparlante. ¡Gracio! 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 Hing-glitch. 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 ¡Ay, Dios mío! ¡No le pegue a la negra! ¡Fuego nada más! ¡No le pegue a la negra! Mira, esa fue otra que me tocó. Cada vez que yo veía una salsa que venía, me provocaba cantarla, ¿sabes? ¡No le pegue a la negra! Y yo decía, ¿pero por qué no lo puedo cantar? Por los derechos, bueno, ya sabemos todos. En cinco segundos no pasaba nada. Sí, bueno, ayer me tocó decirle, cuando me despido, que Colombirijilla me bota de su casa, cual dijese el poeta laberintino, volveré, volveré, y normal, volveré. Sí, la canción. Mari, ¿no te pasaba que cuando llegabas a tu casa, se te salían algunas palabras del personaje? Totalmente. Y me pasó más terminando, que de repente digo felicidad, y es difícil no pensar felicidad, porque ella todas las de él la termina con té. Entonces hay cosas que eran, no puedo decir esto, tengo que tener cuidado, o decirle a la gente, Ramón Sirijillo, o terminar, me costó bastante decir, Morelirijillo. Estás complicado, Morelirijillo. Sí, pero ya la gente me saluda así, es simpático. Es Quintlijillo, aquí está el Quintlijillo. Marianto. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Mira, una pregunta, ¿tiene algo este personaje de María Antonieta? O sea, ¿te relacionas, te identificas con algún aspecto de este personaje? Con lo divertido, modestia parte, no, soy una persona alegre, la familia, ella a pesar de todas las cosas que hace y que es una estafadora, que ella sale de la cárcel tratando de reformarse por sus hijos, les dice que va a cambiar, ella va a hacer todo por sus hijos. Y una de las cosas que agradezco a Carlos Pérez de este personaje es que ella se va a pasear por muchos sentimientos, no solamente va a venir la comedia, sino que ella también va a venir una parte importante donde va a sufrir, va a haber una parte dramática y eso para una actriz es importantísimo, que en un solo personaje tú puedas hacer todo eso. Pues qué maravilla, además también vi que con su hermana va a sacar una línea de accesorios, algo así, vi, cuéntenos de las duquesas. Es la sobrina. Sí, bueno, mira, hoy estoy vestida justamente de eso, by Duchess. ¡Bravo! ¡Como las Kardashian! Mira, la pulsera, soy toda mi sobrina que está por ahí, pero me dijo, tía, no me vayas a llamar, con mi hermana Gemel y yo ya los invito a que nos sigan en las redes, by Duchess. De todas maneras, yo lo voy a apuntar en mi cuenta, Marianto Duque, para que vean todo. Si las Kardashian tienen a Dash, las duques tienen by Duchess. Sí, ya está, vamos a ver cuántos chilenitos. ¿Cuántos chilenitos? ¡Cuántos chilenitos, vamos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vamos a ver el mexicanito que nos va a dar! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Ay! ¡Eso es que quema! ¡Daniel está deprimido! ¡Daniel, no llores! ¡Eso es que quema! ¡Mira, mira, trajeron mi regalo de by Duchess. ¡Claro, siga comiéndose la con este personaje de la rica, guay! No, gracias a ustedes por la invitación, los quiero muchísimo, los felicito a todos. Bueno, y gracias por el apoyo que le han dado a Rica. Los quiero mucho. Y de Sirijillos a todos. Me pierdo la novela a las nueve entre todos, morirme amor. ¡A ver Sirijillos! Entonces, no les perdemos, vamos a comerciales y ya venimos con más de Chino Dorado que lo vamos ganando. ¡Nosotros! 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 Y voy al bañiño, voy al bañiño. ¡Eso se pega! ¡Se pega!